¿Estás listo? Eso creo. Venga, tú puedes, vamos. Ay, Micaela, no me interrumpas en lo más interesante. Uy, amiga, ahí viene tu galán. Juana. Janis, amado, soy Janis. Juana, son tantas cosas las que quiero decirte. En este último año de secundaria que te he conocido más, no tengo duda que estoy enamorado de ti. ¿Quieres ser mi novia? Ay, no inventes. Te escribí en esta carta todo lo que tú me inspiras. Ay, lindo. Janis, ¿tú eres mi ilusión? ¿El sueño de amor? Qué cursilerías. No, bueno, a ti no se te puede decir mi amor porque ya, quieres casa. Yo solo quería que me hicieras el ensayo y el examen de literatura. Y, obvio, no. No quiero ser tu novia. Imagínate el desprestigio social. Porfeo. Porfeo. Pero tú el otro día me agarraste la mano y me dijiste que te parecía lindo. Ay, mi vida. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya te viste en un espejo? Ay, no, espérate. ¿Cómo te vas a ver? Seguramente lo rompiste. A ver, ubícate. Nadie se va a fijar en ti. Porfeo. 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 Vamos. Porfeo. 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 ¿Qué onda, bro? Te estaba esperando para que fuéramos a desayunar. Y tú aquí suspirando por Roxana. Mírala, Mitch, ¿a poco no es un ángel? Sí, sí, es un ángel, pero, bro, ya vamos a comer, que tengo un buen de hambre. Sí, es a ti, tonto. Saludala. Ay, un macho es vino para acá. Amado, a ti te estaba buscando. ¿A mí? Sí. Ya viste que la maestra Sonia nos dejó ir al museo y, bueno, pues, quería que fueras con nosotras. Tú explicas súper padre las cosas, a lo mejor porque tu mamá es pintora. ¿Tú vas a ir, Mitch? Sí, claro. Ahí estaremos, mi amigo y yo, ¿sí o no? Bueno, nos vemos en el salón. Bye. ¿Qué se me hace que ahora sí te hagas tu chicle, amigo, eh? No, Mitch, yo no voy a pasar con Roxana la vergüenza que pasé con Juana. Roxana es la ilusión de mi corazón. Ella es tan bonita que estoy seguro de que jamás se fijaría en alguien tan feo como yo. ¿Pero qué nos dicen que el amor es ciego? Llamado gana por una nariz. Oye, no, Llamado no te burlas. No sabía que tuvieras quien te defendiera, narizón. Roxana es mi amiga, pero no voy a dejar que te burles de mí, Juana. Juana la loca. Giannis, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Todos a sus lugares, por favor. Voy a repartir las calificaciones de los ensayos que hicieron. Como siempre, Amado tuvo la mejor calificación. Toma, Juana. Como siempre, la peor calificación. Tienes que esforzarte un poquito. Giannis, maestra. Soy Giannis. Estudia, Juana. Estudia. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Hola? Ma, ¿podrías tocar la puerta? Ay, ya sé que no estabas viendo pornografía. Estabas viendo a tu amiga por la que siempre suspiras. ¿Cómo se llama? Roxana. Ah, pero bien que sabes de quién te hablo. Ay, ma, pero ¿por qué no tocas? Ya no soy un niño. Ya sé que no lo eres. Solo vine a decirte que voy a salir, voy a la galería. En dos semanas presento mi obra, así que Licha te va a dar de comer y al rato te veo, ¿va? Vale. Deja de contemplarla. Conquístala. Ese poema que le hiciste fuego en el corazón debería de leerlo. ¿Leíste mis poemas, mamá? No inventes. No tiene nada de malo. El arte es para compartirlo, no para que uno se lo quede. Si no se comparte, se muere. Dale esos pensamientos y verás que se enamorará de ti. Hoy hice espagueti al triple bubo, como le gusta a Guillermo. Ay, hija, tú siempre consintiendo a Guillermo. Pero la verdad es que me ha salido muy buen Guillermo. Sí, mamá, es que Guillermo no solo es buen padre, sino que es un gran esposo y el amor de mi vida. Desde que nos conocimos, nos enamoramos. Y cuando nos casamos, ¿te acuerdas? Prometimos cuidar el uno del otro. Ay, qué bonito, amor, el de ustedes. Así yo también espero algún día encontrar el amor de mi vida. Y lo encontrarás, hija. Además, tu padre es un romántico empedernido y tenía detalles súper bonitos conmigo. Hasta cartas le escribía. ¿De verdad? ¿Y aún las tiene? Sí. Uno de estos días, te las muestro. Va. Ya llegué, familia. Hola, papi. Oigan, apenas me da tiempo de robarle un beso a mi mujer, comer algo y regresar al trabajo. ¿Cómo estás? Bien, papi. Bien. Ya me dijo a mi mamá que le escribías cartas de amor, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, robaba uno que otro poema por ahí y lo copiaba. Pero siempre me gustó demostrarle a tu mamá cuánto la amaba. Ay, qué tiempos aquellos en los que los muchachos todavía escribían cartas de amor. No que ahora todo es por las computadoras o por el celular. Todo se ha vuelto tan impersonal. Bueno, abue, es que eso es lo de ahora. Como comunícanos por redes sociales, estoquear al chavo que nos gusta. ¿Tocquear? Pues sí, las generaciones han cambiado, pero lo que no ha cambiado es mi hambre, ¿eh? Ya sirve, mi amor, esto se ve buenísimo. Me muero de hambre, ¿sí? Ok. ¡Guau! Al triple burro, mi amor, como a ti te gusta. Miren nada más a ese muñecote. No es de aquí, se ve que anda perdido. Ay, lo voy a ayudar. Hola, ¿estás perdido? ¿Te ayudó? Hola, ¿sí se nota mucho? Solo un poquito. Mucho gusto, soy Yanis. Mucho gusto, yo soy Cristian. Hoy es mi primer día de clase en esta prepa. Debí de haber llegado hace una semana, pero con todo eso la mudanza... Ah, ¿no eres de aquí? No, soy de Guadalajara. Ah, por cierto, voy en el salón segundo B. ¿En serio? Sí. Ese es mi grupo, entonces ven conmigo. Micaela, tráete mi mochila. Estoy segura de que vamos a ser muy buenos amigos. Ven, Cris, siéntate junto a mí. Mira, ahí. Ajá. Oye, ese es mi lugar. Ah, ¿tú ahora te sientas delante de mí? Ajá. Vente. Eso. Perfecto. Bien. ¿Sí? ¿Tendrás el honor de sentarte junto a la más popular del cole? O sea, conmigo. Eh, no, yo creo que prefiero sentarme aquí adelante. Hola a todos. Vamos a empezar la clase. Espero que hayan investigado sobre el neoclasicismo. Pero antes, voy a presentarles a un nuevo compañero. Por favor, pasa al frente y preséntate. Hola, mi nombre es Cristian Velarde. Acabo de llegar de Guadalajara y espero poder conocernos mejor. Aún en la distancia yo pienso en ti. Eres mi ilusión. A veces quisiera perderme la inmensidad de tu alma, acariciar tus cabellos de seda y infundirme contigo. Gritar este amor que siento, pero la razón acalla mis gritos y en mis labios se queda atrapado un te amo proferido desde lo más profundo de mi corazón. Vamos a cenar. Tu papá ya llegó. Sí, ma. Estoy segura de que la chica de quien escribes se sentiría maravillada y te amaría después de leer todo lo que te ha inspirado. No lo creo, ma. Yo llevo chistes hasta en el nombre porque de amado no tengo nada. Eres un bobo. Ven, vamos a cenar. Bueno, ¿y entonces cómo te fue en la escuela, hija? Súper bien, pa. Oye, fíjate que ya va a ser el baile de primavera y quiero que me compres un vestido. ¿Otro? ¿Pero si el año pasado te compré uno? Sí, pa, pero ya sabes cómo somos las chicas. ¿No podemos repetir? Está bien, ok. Hija, ¿sabes que en la mesa nada de celular, por favor? Sí, ma, es que Cristian me mandó solicitud de amistad en la tarde y ahorita me mandó un WhatsApp. Oye, ¿y Cristian? ¿Quién es ese tal Cristian? Es un chavo nuevo que va en mi salón. ¿Ya está guapo? Sí, muy. Ay. De golpeo le contestas a tu amigo. Ahorita estamos cenando. Ay, después me enseñas a tu amigo. No vaya a ser como Amado. Mamá, Amado es un buen muchacho. Si Roxana estuviera con él, yo estaría orgullosa. Sí, pero se trata de mejorar a la familia, no de echarla a perder. Bueno, Amado es solo un amigo, aunque lo quiero mucho. Pues yo solamente espero que el tal Cristian ese no quiera robarse a mi niña. No, papi. Amado, no se te vaya a olvidar nuestra cita este fin de semana, ¿eh? No se me olvidaría nunca. ¿Qué onda, Rox? Oye, ¿viste el emoticón que te envíe anoche? Sí, sí lo vi. Gracias, Cris. Mira, él es Amado, mi mejor amigo, y Michelle. Ah. Hola, perdón, no los había visto. Sí, cómo no. Oye, Rox, ¿querás saber si te gustaría ir a patinar el fin de semana? No puedo. Tengo una cita con Amado. ¿Una cita? Sí, vamos a ir al Museo de Arte por una tarea que nos dejó la maestra Sonia. No manches, ¿por qué no me dijiste esa tarea? Bueno, pues ya te lo está diciendo. Pues entonces no habrá problemas si los acompaño. Ya saben, para que no se hagan aburrido, porque todo eso ir a los museos como que no me gusta mucho. Bueno, ya vámonos al salón. Vente. Vente, vámonos. Y Cristian irá con nosotros al Museo el sábado. Uy. Uy, qué bueno, ese muchacho te conviene, está muy guapo. Mamá, la belleza nada tiene que ver, sino el corazón. Miren, aquí están las cartas que me escribía tu papá. Guau, qué romántico. Aquí está toda su historia de amor. No todos los poemas son de él, algunos los copiaba, pero a mí me encantaba que me los dedicara. Era como sentir que siempre estaba diciéndomelos al oído. Esto es lo que nos hace sentir maripositas en el estómago. Bueno, pero ahora los muchachos ya no te escriben cartas de amor, te mandan un whats. Para mí todo eso del arte es aburreísimo, nunca lo he entendido. No se trata de entenderlo, sino de sentirlo, como cuando escribes algo y expresas lo que sientes. Así fue mi papá con mi mamá, la conquistó por mí de cartas. Ay, no, qué cursi. Para nada, se me hace súper romántico que alguien te escriba una carta de amor. Así está, hoy en día nadie escribe cartas de amor. A mí que me busquen en la red, que me contactan y ya, o hablemos por whatsapps, mi hija. Ay, no sé, a mí sí me gustaría que alguien me escribiera una carta. ¿Ya ves? Roxana se desmayaría en tus brazos si viera todos los pensamientos que le has escrito. ¡Shh! Cállate que te va a escuchar. Sin embargo, yo la tengo más fácil con Ale. Nada más le envío un emoticón y listo. Caramelito, soy la pluma que puede escribir tu nombre. Ay, no, es tan muy ridículo. Y todo para conquistar a Roxana. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Pues nada, haciéndome menso, tratando de escribir algo para Rox, para que me pele. Solo debes dejar salir lo que sientes. Oye, Cris, ¿no quieres venir a las canchas? Hay torneo de básquet. No, no puedo, estoy en algo importante. ¿Con quién? ¿Con Calamardo? ¿Ese es el apodo más inteligente que te puede salir, Juana? Soy Yanis. Quítate, amada. Gracias. Mi alma no tiene sosiego. Solo tus besos calmarán esta ansiedad que tengo. No, no, dámelo, es... No, a ver, espérate. Ni arrancándome el corazón, podré olvidarte. Porque en mi mente reposa tu imagen de divina diosa. Órale, saliste poeta. Le haces sonar a tu nombre, amado. ¿Qué me lo des? Es privado. Eso es. Tú me puedes ayudar a conquistar a Roxana. Tú puedes escribirla como si fuera yo. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Te vas a caer? Pensé que traías tu celular. No, es una carta que me dio Cristian. Deberías saber qué bonito escribe. Nunca pensé que fuera tan romántico, tan sensible. A ver, déjame ver tu carta. No te pases, esto es privado. Te veo en el salón. Según ella no tiene braques. ¿Quién? Júramelo. No, no es solamente ahora. Ven acá. Ven. No puedo creer lo que estás haciendo. No sé de qué hablas. ¿Por qué Cristian le está entregando a Roxana las cartas que tú escribes pero como si fueran bien? Cállate que te voy a escuchar. Roxana. ¡Gracias! 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 Pero espérate, no sé que te duele más ver a Roxana con Cristian o que fuiste tú quien nos empujó a eso. Déjame, no sé de qué hablas. Sí que lo sabes. ¿Por qué escribiste estas cartas para Cristian? Para conquistar a Roxana, ¿eh? No es cierto. Yo vi el papel de las cartas. Solo tú usas ese papel para escribir. Son las mismas de tu blog. ¿Por qué lo hiciste? Porque Roxana nunca se enamoraría de mí ya. Ahora déjame en paz. Oye, ¿no vas a saludar a tu madre? Perdón, ma. Pensé que no estabas. Hoy no fui a la galería. Es que cuando tengo que pensar, me pongo a pintar. ¿En qué tienes que pensar? Fíjate que una amiga me mandó un link en donde se hacía una crítica de mi obra. Y además me mandó un poema que se hizo viral. Fuego en el corazón. ¿Te suena? Porque el autor lo publicó en el muro de la chica de sus sueños. Y me di cuenta que no era tu nombre el que figuraba como autor del poema, sino un tal Cristian Velarde. Así que estoy confundida. O tú no eres el autor o plagiaron tu poema. Dime. Fue una sorpresa para mí que llegara con todos los carteles tan románticos. Sentí muchas maripositas en el estómago. Ay, hija, cuánto gusto me da por ti que ese muchacho sea tan detallista. Además, con esas cartas que te escribe, hasta yo le digo que sí. Ya sé, estoy muy feliz. Deberías de invitarlo a comer. Solo por foto nos lo has enseñado, pero es mejor en persona. Sí, abue, le voy a decir que venga a comer. Y le hacemos algo bien rico de comer. Y yo me encargo de aplacarle los celos a tu padre. Va. Ya te dije que nadie plagió mi poema, mamá. Entonces. Yo se lo di a Cristian para que se lo di a Roxana. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque yo no tengo una oportunidad con Roxana. Ella solo me quiere como un amigo. A ver, ven. Siéntate. Eso no lo puedes saber sin por lo menos intentar conquistarla. Tienes que decirle la verdad a Roxana. No puede vivir en una mentira. Roxana jamás se fijaría en mí. ¿No lo entiendes? Mírame, soy feo. Mira esta nariz de gonzo que tengo. Ella es bonita y con Cristian hace bonita pareja. ¿Y tampoco te valoras? Qué coraje me da que piensas de esa manera tan estúpida. No es la belleza física lo que te define, sino quién eres y lo que tienes en el corazón. Tú no lo entiendes, mamá. Tú no has soportado las burlas, las bromas que hacen sobre mi infialdad porque tú eres guapa.